Hubo candidatos y candidatas presentados por el gran pueblo patriótico que perdieron. Algunos perdieron por las divisiones que quedaron de las primarias. Y otros perdieron porque el pueblo no votó por ellos. Hubo voto castigo en algunas regiones. Estamos analizándolo. Bueno, porque se presentaban a la reelección a algún compañero, alguna compañera. Y la gente le dijo que no con su voto. Criticando los métodos. Porque hay compañeros que llegan a alguna gobernación, a alguna alcaldía y más nunca salen a la calle. Hay compañeros que llegan y más nunca escuchan al pueblo. No hay ni siquiera una oficina para atender al pueblo en sus angustias, en sus dolores, en sus reclamos, en sus necesidades. No la hay, Silvia. No la hay. Y se encierran. Se encapsulan. Una cápsula. Se aíslan del pueblo. Y el pueblo padeciendo. Y nadie atiende. Una cloaca que se rompió, que de ahí tres años rota. No llega el agua. ¿Y dónde está el gobernador? ¿Dónde está la gobernadora? No es para resolver esos problemas. De repente es una bomba. Un mecánico la arregla, la pone. No se oye el poder popular. Y cuando vienen las elecciones, entonces empiezan a buscar al poder popular. Para ver si los apoya. Todo eso está en el análisis. Causas propias. Causas internas. Causas externas. Para saber la verdad. Porque allí donde nosotros hayamos cometido errores. Hayamos perdido. E inclusive hayamos ganado. Porque el pueblo noble nos dio la victoria. Allí hay que ir a un gran proceso. De refundación. De renovación. De cambio. De rectificación a fondo. Y ese es mi mensaje principal de hoy 28 de noviembre. Vamos a un proceso profundo de conexión. De comunicación. A escuchar al pueblo. Vamos todos y todas. Gobernantes electos de este país. A escuchar al pueblo. A atender la demanda del pueblo. Sin demagogia. Sin mentira. Sin retardo. Sin engaño. Y ir a atender al pueblo. Con mucho amor. Con mucho cariño. Con mucha verdad. Es un pueblo consciente. Educado. Noble. Que tenemos. Consciente. Educado. Y noble. Que aspira a la paz con prosperidad. Aspira a la paz. Para rescatar la prosperidad. Y el bienestar social. Una nueva etapa necesita el país. Todo eso lo estoy trabajando. Con la ayuda del alto mando político. Militar de la revolución. Todo eso lo voy a trabajar en los próximos días. Con gobernadores y gobernadoras. Alcaldes y alcaldesas electas. A trabajarlo. Con las fuerzas revolucionarias. Que somos mayoritarias en el país. Tenemos la primera responsabilidad. Y voy a sellar un pacto de rectificación y de refundación de la revolución bolivariana en una nueva etapa constructiva con los líderes y lideresas electos por el pueblo. El domingo 21. Pasado. En este mes de noviembre. Un pacto de refundación. Un pacto profundo. De cambio. Concreto. Cambio para la acción. Para una nueva visión. Una nueva etapa. Una nueva etapa. Una revolución verdadera. Necesita una dialéctica. De adaptación. A la realidad. Y de apertura. A los nuevos criterios. A las nuevas ideas. De renovación. Del ideario. De la visión. Estratégica. Estratégica. Táctica. Y del accionar. Eso es lo que necesitamos en la revolución bolivariana. ¿Les gusta? ¿Les parece? ¿Dónde está el café? Vamos a conversar de eso. Y yo le voy a dedicar todos estos días a trabajar ese tema. Con un gran espíritu crítico y autocrítico. No se trata de autoflagelarnos. Psh. 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 Para que quede parejo. Derecha y izquierda. No se trata de autoflagelarnos, compatriota. Se trata de poner los pies sobre la tierra. Y tomar nuevo impulso para la nueva marcha. La marcha. La marcha. La marcha Venezuela. Yo le tiendo mi mano. A todos los patriotas. Bolivarianos. Chavistas y revolucionarios del país. Para que reunifiquemos todas nuestras fuerzas. Todas. Nos perdonemos lo que haya que perdonar. Y visualicemos el futuro. 2030. Año para ser irreversible la revolución del siglo XXI. Nuestra revolución bolivariana. Fundada por el comandante Chávez. Le tiendo mi mano a todo el bolivarianismo. A todo el chavismo. A todo el movimiento popular. A todos los socialistas y socialistas. Para una gran reunificación. Un gran reencuentro. Un gran perdón interno. Unificar fuerza. Y a construir lo nuevo. A construir lo nuevo. Gracias. ¡Gracias!